Música Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y van pulas de ti, a tu gol gol está Y osiparse a ni wang, si chifne tukar Yonzi bárti aniwanzi jibne duka Vareti nafaiti muhajita raga Muhajita raga Muhajita raga Muhajita raga